A ver, chaval, ¿cómo te llames? ¿Román? Lo que sea, me da igual. Estoy hablando con él, no contigo, ¿vale? Ya, pero mira, tú, ¿cómo te llames? Yo hablo cuando quiero. No, tú hablas cuando te tocas, si no te importa. A ver, chavalín, el juego lo llevamos nosotros. Y las pelotas son nuestras, así que te cañas. ¡Me cago en Dios, hostia! Si esto no es lo que parece, joder. ¿Ah, no? No. Y yo no soy tu piba, ¿eh, loco? Te voy a ser junto el puto día. Si a quién coño le pillas, la mierda que vendes y todo. Tienes que acabar con esto ya, tío. ¿Qué tal, Confi? ¿Me hablas a mí? Sí, claro. ¿Qué tal con el profe? Pues bien, no se enseña nada, pero amigo... ¿No se enseña nada, en serio? A ver, nada del temario. Pero nos hace muchas preguntas. Nos hace pensar. Sí, nos hace pensar. Entonces, igual sí que hacéis algo, ¿no? Igual sí. Bueno. ¿Y qué estáis? En FP, ¿no? Me han dicho. FP básica. ¿Y tú qué estudias? Yo estudio mecánica. ¿Mecánica? A mí me habría gustado estudiar mecánica también. Qué guapo eres, tío. Gracias. Darío. ¿Qué? ¿Dónde vas? No es ocio y media. Te quedo con unos amigos. ¿Qué amigos? ¿Los amigos? ¿No los conoces? ¿Qué más te da? ¿Y a qué hora vas a volver? Pronto. Cariño, mírame. ¿Qué haces? Solo te iba a tocar la cara. Que no me gusta que me toques. ¡Es tu madre, joder! He dicho que volveré pronto. Mi madre no se merece que la tratesa así. Trabajo en una tienda de ropa, en un centro comercial. Gano 985 euros al mes. Una mierda, pero provisional. Quiero estudiar interpretación y ser actor. ¿Quieres mi futuro? Sube. Las llaves. Atrás. ¿Por qué? Precaución. Hay mucha gente mala en el mundo. ¿Y quién me dice que el malo no eres tú? ¿Qué coño haces? Que soy menor. ¿Qué? Soy menor. Estás cometiendo un delito. Si te pillan conmigo, tu triste vida se va a la mierda. Si quieres a alguien de verdad, no le haces daño. Y tu chico, además de ser un imbécil, está ciego de cojones. ¿Por qué no ves lo guapa que es su chica? ¿Acabar con esto? Tronco, tú estás en un curro de mierda por esto, tío. Y no ganas en la puta décima parte. Escúchame, no seas tonto. Yo hablo con mi gente y te sacas una pastreestra que lo flipas. ¿En serio me estás diciendo esto ahora? ¿Después de la mierda que ha hecho esta al barrio? Si es que no te reconozco, tío. Eres otro. Madre mía, tío. Tienes que acabar con esto cuanto antes, tío. Más te vale dejarlo porque si no te voy a denunciar.